Hola, ¿cómo estás? Y llega el día martes. Comenzamos una nueva semana después de un fin de XXL, donde algunos pudieron descansar. Bueno, vuelve el martes, vuelve a comenzar la semana 21 de junio y le tenemos que dar la bienvenida al invierno 2022. Así que aquellos que son del team invierno van a estar contentos con esta noticia. Tenemos que tener en cuenta que durante este día martes, como vemos en el mapa, vamos a tener aumento de nubosidad en la mayor parte de las provincias, tiempo inestable si nos vamos para el noreste y litoral y también algunas lluvias y lloviznas que podemos registrar en el norte de la Patagonia, como también en algunas provincias de la Franja Central. Hablando de la Franja Central, nos vamos allí precisamente a la provincia de Córdoba para ver cómo va a estar el tiempo durante este día martes. Bueno, como vemos y como decíamos anteriormente, vamos a tener aumento de nubosidad, cielo cubierto en la mayor parte de la provincia, cielo parcialmente nublado para el norte cordobés y tiempo inestable para el oeste de la provincia de Córdoba. En cuanto a las temperaturas, disminuyen algunos grados comparado con el fin de semana largo. Pero comenzamos primero por el sur provincial, como decíamos, con cielo cubierto. Atención porque por la mañana las temperaturas frías se van a hacer sentir. 5 y 6 grados en la primera parte del día. Luego por la tarde vamos a llegar tan solo a los 13 y 14 grados. Así que la campera nos va a acompañar en la mayor parte del día. Situación similar si nos vamos para Córdoba capital, también con aumento de nubosidad. 6 va a ser la mínima con la que comencemos el día y por la tarde también vamos a llegar a los 14 grados de máxima. Y en cuanto al oeste de la provincia, como decíamos, tiempo inestable, algunas lloviznas que se pueden hacer presente. 7 va a ser la mínima con la que comencemos el día y poca amplitud térmica porque en la segunda parte vamos a llegar tan solo a los 12 grados. Y nos vamos un poco más hacia el norte, hacia el noroeste de la provincia de Córdoba. Cielo parcialmente nublado. 2 va a ser la mínima por la mañana, así que el frío realmente se va a hacer sentir. A la campera le podemos sumar alguna bufanda y, por qué no, también gorro en la primera parte del día si vas a salir temprano de casa. Y por la tarde vamos a llegar a los 15 de máxima. Para el este cordobés, San Francisco y alrededores, también aumento de nubosidad. 6 va a ser la mínima que registremos en la primera parte del día. Luego vamos a llegar hasta los 16 de máxima y 2 grados más si nos vamos para el noreste cordobés, como decíamos, con cielo parcialmente nublado, siendo la temperatura más alta que vamos a registrar en la provincia de Córdoba durante este martes porque vamos a llegar hasta los 18 grados de máxima en la segunda parte del día. Tenemos que tener en cuenta que disminuyen algunos grados comparado con el fin de semana y esto se debe a que vamos a tener cielo cubierto en la mayor parte del territorio cordobés. Van a estar más presentes las nubes y también el viento sur que está en la mayor parte del país y que ayuda a que la temperatura no sea tan alta para este inicio del invierno 2022. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima.